Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Córdoba, de la Cámara, de la industria, de la industria de la música, del espectáculo. Bueno, acá Joaquín Galán de Pimpinela desde Buenos Aires, desde mi casa, compartiendo estos momentos con todos ustedes, momentos difíciles que tenemos que atravesar, inéditos en nuestra vida, por supuesto, pero que momentos que van a pasar, que van a pasar. Son duros en el transcurso, no importa en qué momento estemos de la carrera cada uno, pero yo creo que una forma también que ayuda a pasarlos teniendo planes, planes permanentemente, pensando que esto va a terminar, así que tengamos un plan a corto plazo, a mediano plazo, un plan para fin de año, un plan para principios del año que viene, después nos vamos a ir moviendo, vamos moviendo las fichas, pero es muy importante estar con esa mentalidad y estar planificando cosas, desde cosas, todo lo que se va haciendo a través de las redes sociales, en internet, los conciertos que se empiezan a hacer. Pensemos que más allá de los decretos presidenciales, también la gente va a necesitar un tiempo para confiar en el relacionamiento en espacios públicos. Pensando en eso, lo que me parece más interesante de todo lo que he ido escuchando y lo que uno va conversando con gente de aquí, del exterior, especialmente en nuestro caso de España, son los conciertos al aire libre, los conciertos de repente en grandes esplanadas, tipo autocine, donde uno pueda sentirse protegido en su coche, donde puedas ir con dos, tres, cuatro personas que sabés que están en buen estado de salud para poder compartir un concierto en vivo, donde a lo mejor en sitios grandes podés poner 300, 400, 500 coches y compartir un espectáculo con varios artistas de diferentes géneros, pero sobre todo con toda la gente de la técnica, con toda esa gente que es la más desprotegida, a quienes les mando un abrazo muy grande, y técnicos, ingenieros de sonido, de luces, músicos, a todos los que están detrás del escenario que saben que sin ellos no hay espectáculo. Uno puede ir, sí, a cantar con la guitarra, pero nada brilla sin ellos, así que hay que pensar cosas para ellos, apoyarlos totalmente a los artistas, que tenemos la suerte a lo mejor de ponernos nada en un lugar para 20 personas y cantar, porque ni siquiera el mundo de los actores tiene esa posibilidad, no bajar los brazos. Nosotros, por ejemplo, teníamos gira marzo-abril por toda América, por cuatro días, gracias a Dios, nos quedamos en Argentina, porque el 24 de marzo ya salíamos para México, volvíamos recién en mayo para hacer Lunapar y hacer Orfeo de Córdoba y Rosario y Mendoza, y más lugares del país, y quedó postregado para octubre, que va a ser difícil que se pueda hacer, y de ahí, como les decía antes, hay un plan C para abril y mayo del año que viene, porque eso es lo que hay que hacer, mantener la cabeza con proyecciones, con proyectos, no dejarse estar en el presente, porque ayuda mucho a saber que esto va a pasar, y esto va a pasar. Lucía y yo, después de tantos años, es la primera vez que nos separamos cada uno en su casa, hace más de dos meses que no la veo, y es importante estar conectados con el teléfono, con las redes sociales, con Internet, saber que nuestras ideas se van a poner en marcha y que todos formamos parte de lo mismo. Así que nada, desde Buenos Aires, un abrazo muy grande, nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra energía para todos los artistas de Córdoba, del país, para toda la gente de la industria, para todos los técnicos, los queremos, los necesitamos. Cuídense mucho. Abrazo grande.